¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta sesión extraordinaria de RockAxis TV. Saludos cabros. Como pueden chequear, tenemos el lujo de tener a los mismísimos personajes que inauguraron la sesión del año pasado. Hartas cosas han pasado en cuanto a materia nacional. Los Ves Paranóicos, reiteremos un aplauso porque, insisto, a cuatro días de su show en Lola Palusa, tendremos a los Ves Paranóicos los únicos verdaderos representantes del rock en un escenario a la altura en el festival que comenzará el sábado en el Parque O'Higgins. Vamos a hablar respecto a los shows, que se viene una agenda muy movida para los bebés. También novedades en cuanto al catálogo de la banda junto a los fiscales puntales en lo que es la movida del PAN Nacional. Antes de comenzar con la sesión de RockAxis TV, las condolencias también para la familia de Daniel Zamudio, personaje que falleció lamentablemente y esperemos que la nefasta acción de los políticos de este país ahora mejore con acciones tan lamentables como lo que se confirmó hace pocos días y también la legislación que mejore en este país que deja mucho que desear el actuar de nuestros políticos y que nunca más se den estos casos de víctimas fatales por hechos como la discriminación. Ves Paranóicos, en pocos instantes ya les recuerdo que se viene en concurso las redes sociales de RockAxis para Lola Palusa, nos quedan las últimas entradas para el sábado y el domingo. El especial suplemento de Maiden está a puertas de agotarse, aún en puntos de prensa del Metro. También la revista con Dave Grohl en la portada, la edición de Marzo 109 de RockAxis, también disponible por este mes extraordinario. Dos revistas del universo del rock para que ustedes ahí la adquieran. También está disponible la edición digital con Dave Grohl, también el protagonista del domingo, en el escenario Lola Palusa con los Foo Fighters por primera vez en nuestro país. Mañana se viene OPEF, también tenemos entradas en el Facebook. Atentos a todas las redes, a la comunidad de RockAxis. Entonces, gracias a Escudo, la salsa del rock, sin ellos este espacio no podría llevarse a cabo. O nació en Loreto 460 y nuestros amigos de Fébula en la logística, además de Subway para un buen bajón ahí en 11 de septiembre de 2260. Luego esta breve, pero breve tanda, tendremos a los bebés paranoicos. Un lujo en RockAxis TV, con todo en esta temporada 2012. Bienvenidos. ¡Bienvenidos! Cuando escuches mi canción Cuando sepas que es mi voz Sonreirás Eso y nada más Eso es lo que pido yo No dirás que fue un error No dirás que estuvo mal Sonreirás Hazme este favor Dime que lo intentarás El problema no eres tú Tampoco yo Tan solo el momento no fue el adecuado Si nos vemos otra vez Yo sé que así sea No pienses en nadie más Que piensan Ríeme No pienses en nadie más No pienses en nadie más No pienses en nadie más Es que si sonríenme Es muy tarde, no lo piensas De nada justifica tu presencia Si los círculos se cierran No es muy grave, no es correcto Me denigra, yo me siento enfermo De traiciones, de impacientas ¿Qué voy a hacer? Y si es lunes otra vez Y antes que me niegues el instante Oportuno y las razones Que motivan mi existencia Buscaré la puerta entre las ruinas De una vida pasajera Al final nadie me espera ¿Qué voy a hacer? Si es lunes otra vez Otra vez ¿Qué voy a hacer? Si es lunes otra vez Vuelve a empezar Vuelve a empezar No va a cambiar ¿Qué voy a hacer? Si es lunes otra vez Si es lunes otra vez Si es lunes otra vez ¿Qué voy a hacer? Si es lunes otra vez Vuelve a empezar Vuelve a empezar No va a cambiar Una razón debe existir Nada pasa porque sí Quiero pensar que me da igual Pero no puedo evitar Dar la vuelta y mirar Una vez más Preguntarme otra vez Lo que nunca pregunté Volver a decir adiós Aunque nadie me saludó Pensar en algún final Aunque nunca comenzó Intentar de una vez Lo que planeé Aplicar lo que aprendí Si es que alguna vez fue así Retirarme a llorar O a reír Pero no irme a imaginar Lo que pudo ser o no pudo ser o sí Cuando el viento no te deja ni gritar Cuando el viento pasa y no puedes hablar Algo es diferente para bien o para mal Y nunca lo sabrás Una razón debe existir Quiero pensar que me da igual Una razón debe existir Quiero pensar que me da igual Pero no puedo evitar Una razón debe existir Aplausos Estamos transmitiendo desde Ola en Segundo Leto 460 Rocassi TV Desde rocassi.com Otro concierto A tu casa Estamos con los Ves Paranóicos De quienes van a presentar Todos sus himnos Dos décadas al servicio De la música underground De nuestro país En un escenario A la altura de su carrera Lollapalooza En el Claro Stage A partir de las 12 y 15 horas El domingo Oso Bienvenido compadre Gracias Pancho ¿Cómo estáis? Bien brother Cuéntame cómo está la expectativa Me imagino La ansiedad Por mostrar la potencia Del pan rock de bebés En un escenario Donde van a haber miles de personas Que quizás es la primera vez Que tienen la chance De ver su performance Estamos re contentos por eso Sentimos que es un desafío importante Que no es una cosa Que te pase todos los días O sea Lollapalooza En un festival internacional De tal renombre Y como tú dijiste Se va a hacer Como una carta Que representa al rock nacional Entre tanta música alternativa Es algo que nos motiva mucho Nos motiva mucho Poder hacer eso A diferencia del show Que vimos Donde ustedes brillaron Con grandes luces En el teatro Caopolicán Para el escudo Powerfest Donde mezclaron en gran forma Temas de los 90 Iconicos de su catálogo Me imagino que La selección de temas Va a ser como Lo más Hímnico Los himnos de ustedes En cuanto a lo que Ves ha demostrado En dos décadas Para la gente Que va a tener chance De los Lollapalooza Van a mezclar más temas Del antídoto De capital ¿Cómo van a mezclar el set? Es una cosa bien variada En verdad Tratamos Como tú decís De que sea una cosa Que la gente cante Que la gente participe Que la gente que no nos conozca Pueda ver el grupo Y llevarse de una melodía Para la casa En la cabeza sonando Que eso sí que es difícil Después de Después de nosotros Van a tocar No sé 30 bandas Entonces Pero ustedes van a ser Uno de los pocos Representantes nacionales Y hay que destacarlo Ves Paranoicos Pero queremos que se lleven Eso en la cabeza Una canción de nosotros Un poco artista En un escenario A la altura Que va a ser el Claro Stage A las 12 y cuarto del domingo Hablando de temas Que te quedan en la cabeza Quizás El mayor himno Ves Paranoicos La rabia Ahora absolutamente en vivo Recuerden que pueden participar En el hashtag Rockaxis TV Seguimos rockeando Con una de las bandas Más representativas Para nosotros en Rockaxis Ves Paranoicos Rompiéndola acá En el universo del rock Las putas son más confiables Quisiera hacerte tragar Tus escutas para atrás Estas que yo siempre escuchaba Y nunca te creí Nunca te creí Quisiera hacerte sentir Lo que yo siento No me olvides Piensa que Esto no se queda así No se queda así Mi amor Los perros son más amables Que tú Las putas son más confiables ¿Hasta dónde llega mi odio? ¿Hasta dónde llega el odio? Odio y el rencor El odio Odio y el rencor Empecé a escribir para ti Y cortarme las venas Pero tú no pares la pena No quiero morir Si sobrevivir Quisiera hacerte sentir Lo que yo siento No me olvides Piensa que Esto no se queda así No se queda así Mi amor Los perros son más amables Que tú Las putas son más confiables ¿Hasta dónde llega mi odio? ¿Hasta dónde llega el odio? Odio y el rencor El odio, odio y el rencor El odio, odio y el rencor El odio, odio y el rencor El odio y el rencor Tú me puedes manejar La idea que te persigue Puedes controlar Toda esa misión Que quebra la voz De que nos sirvió Porque no vemos los hechos Antes de pensar en confesar ¡Hey! Todo lo que hemos planeado ¿Dónde acabará? ¿Recuerdas que confiamos Habrá tu libertad? ¡Hey! Toda esa misión Que quebra la voz De que nos sirvió Porque no vemos los hechos Antes de pensar en confesar ¡Seguimos en paz! Solo recordar Si algo bueno hay Seguimos en paz Solo recordar ¡Hey! ¡Ah! Los recuerdos No vas a avanzar ¡Ah! Los recuerdos Que pasarán ¡itaire de la voz! ¡A **** ¡A **** L'argo ¡Te imprimen! înc�뜬st6 10-9- 6- niin, La idea que te persigue, puedes controlar La idea que te persigue, puedes controlar Ya sé que todo ha salido mal Y es lo peor que nos pudo pasar Pero piensa en algo, trata algo Puedes ayudar, realmente nunca lo pasaste No hiciste nada más que esperar Que hiciera algo, casi todo Y ahora quieres más Fue pa' ser así Fue muy difícil, pero no para qué Fue tan difícil que hiciste más Más que abrir las piernas y ya está Dime qué hiciste tú Dime qué perdiste tú Cuántas veces te recordé En estos ojos Piénsame en algo, trata algo Puedes ayudar, no hay más de hacer Fue muy difícil, pero no para qué Fue tan difícil que hiciste más Más que abrir las piernas y ya está Piénsame en algo, es paranoico Sorroqueando esta sesión de martes Extraordinaria porque mañana muchos vamos a estar en Opeth Recuerden que quedan tickets aún a través del sistema Ticketet La banda sueca viene a presentar su disco Heritage En el teatro Coppolicán Pero el motivo por los cuales Nosotros estamos acá instalados en Onasiu El Loretto 460 con la ayuda, el auspicio El aguante de nuestros amigos de Escudo La cerveza del Roque Bebes Paranoicos Quienes aparte de la performance que a nosotros En el staff de Rocaxi No nos queda la menor duda que les va a ir muy bien El domingo a las 12.15 horas en el Claro Stage Bebes Paranoicos, recordando lo que fue esta primera sesión con ustedes el año pasado Están todavía en stand-by los planes respecto a qué va a pasar con el catálogo de los bebés Considerando que han pasado casi 5 años desde Antígoto Pero ya hay un split Así es la cosa, el tiempo pasa, Pujito Lo que pasa es que el tiempo relativo El tiempo pasa Nosotros vamos a decir eso, que el tiempo pasa 20 años, compadre Pero fíjate que bien Nosotros nos planteamos este año poder hacer Canciones nuevas Por fin Habíamos tenido 5 años ultra ocupados tocando por todos lados No es malo eso No, es súper bueno Y la idea es que este año Ya tenemos un primer split con fecha de lanzamiento Eso es lo que vamos a hacer el bombo correspondiente El 14 de abril en la batuta 14 de abril Bebes Paranoicos lanza un split Con una importante banda norteamericana Puedes dar las coordenadas respecto al lanzamiento también De este nuevo disco de bebés Si, este es un disco compartido Que eso es un split Por los que no saben lo que es Es un disco con una banda de California Que se llama White Flag Clásico Una banda clásica de los 80 Tienen más años que nosotros tocando Uff Así que ahí les debemos el honor de estar con ellos Una banda en que tocó Greg Ketson Para decirte una cosa De la religión Quien estuvo con Circle Jerks Acá tocando en el teatro Y ahí parte Tengo entendido ese vínculo Ahí parte el vínculo Entre la gente del staff que trabaja con usted Y está muy ligado también a lo que fue la producción de Circle Jerks Nosotros súper contentos por eso Y además que el lanzamiento viene bien potente Porque vamos a tener el disco ahí a la venta Se viene pronto una edición en vinilo de lo mismo Es como una cosa de colección O sea Yo creo que los fanáticos tienen que ir y tener ese disco Porque son una edición así como súper limitada Y nada pues vamos a hacer unos videoclips Vamos a hablar Tenemos tema para rato en esta sesión Pero lo importante por ahora Para que quede ya en su inconsciente Aparte de la performance Incluso los que ya tienen su entrada comprada Para el domingo Lollapalooza Recuerden llegar temprano Porque los bebés El único representante del pan rock No solo chileno Anglo en Lollapalooza Dos y cuarto del día en el Claro Stage Así que Levantense temprano Ya que el Parque O'Higgins Es una patria grande Y hacer el recorrido de los escenarios Porque los bebés van a estar Pasadito el mediodía Detonando el pan rock En un festival Que esperamos también Por estas iniciativas Que tengan una gran afluencia de público Para que se sigan reeditando citas Porque me imagino que para usted Es una vitrina muy importante Tocar el Lola Para su currículum Para ya la gran cantidad de cosas Que han hecho en estas dos décadas 14 de abril La Batuta Tengo entendido que hay una banda Que abre los fuegos en el Cholguan doblado for the sun Que esperamos tenerlos Un saludo a Tuco también Un saludo a ellos La gente que está con Cholguan doblado for the sun Ahí todo el apoyo de los cabros Que viene la guantesa Puta que tiene barra Tuco Tiene más barra que los bebés acá Pero está bien Está bien Tiene barra abierta Vamos hablando Uff Ya me dio set Pero estamos con escudo Así que la set no existe Si quieren más escudo cabros Levantan el cobo Y acá llega nuestro queridísimo equipo de Fébula Atentos en todo sentido Y algunos pendientes del partido Universidad de Chile Pero ya vamos a solucionar aquello Vamos a incluir ahora un tema Que va a estar en el split Que van a lanzar el 14 de abril En Batuta Un adelanto exclusivo B.S. Paranóicos Presente el tema Oso Cabro Un gustazo acá Seguimos con Rocanztv El primer single del split Se llama No siento culpa Así que esperemos que No sientan culpa Avanzar más allá del gesto La otra mano Y en esta habitación Poder enfrentar el miedo Cada mañana En cruce al valor Levantar mi vida La vida oscura Que me tocó Dar vueltas eternas Juraré Si existes alguna ilusión, mantendrías con esta ilusión. Se han tratado hablar de al frente, de cara que sería aquí estoy. No puede ser de otro modo. Correr, rehuir, correr, rehuir, correr, rehuir, correr, rehuir. Imposible atar los nuevos sueltos no hay solución. No hay copa que la vida no hagan la ansiedad se aliviando. Si existes alguna opción, mantendrías con esta ilusión. Si existes alguna opción, mantendrías la ilusión. Ya me encargué una vez de cambiar la historia. Ya ves, lo puedes ver, para bien o mal lo sé. No esperes nada más. Yo no siento culpa. Yo no siento culpa. No puedo reconocer que la vida de pronto se va. No pidas que te lo explique. Yo sé lo que debo sentir. A veces no queda duda. No tienes ninguna opción. No puede ser de otro modo. Hey, 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 hey. Hardcore para señoritas, veneno en las venas. Tan cansado de gritar cuando es tan fácil explotar Cuando conviene, no es como alguien Me arrepentiré. Me arrepentiré. Me arrepentiré. Me arrepentiré. Me arrepentiré. Cuánta presión es de aguantar. Cagando, vete. No, no es tranquilidad. Y si pierdes el control, en un momento una explosión. Dime entonces si tu vida cambiará. ¡Veneno en las venas. ¡Veneno en las venas! Veneno en las venas. Veneno en las venas. Cosas que tengo que hacer, cosas que no quiero ver, cosas que memorizar no tiene sentido Cosas que no quiero usar, cosas que no quiero hablar, cosas que debo decir no tiene sentido Son tan pocos los días como el peón, son tan pocas las veces que sale el sol Cosas que tengo que hacer, cosas que no quiero ver, cosas que memorizar no tiene sentido No, porque no quiero usar, cosas que debo decir no tiene sentido Son tan pocos los días como el de hoy, son tan pocas las veces que sale el sol Es tan poca la gente con la que quiero estar Tan solo por hoy lo que odiaba me empezó a gustar Tan solo por hoy la simpleza me hizo pensar que no siempre será igual Así que no quiero ver Gracias por ver el video. 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 ¿Puedes contarnos algo? Claro, lo que pasa es que... ¿Lo que pasa? Lo que pasa es que, exactamente, lo organizamos ya el año y ese es como el gran plan que tenemos. Este año decidimos tocar poco, pero grabar mucho y editar. Entonces, encontramos que lo más entretenido que íbamos a hacer era sacar varios discos, tenerlos para conciertos de lanzamiento y mostrarlos. Entonces, tenemos esto con Wave Flag que sale ahora en abril. Tengo entendido que Sugar King es esta banda de Curitiba. ¿Qué es esta banda de Curitiba? Brasil es una banda melódica en la arena. Yo no use for a name. Me han hecho buenos contactos. Sí, claro. Tenemos un split con Sugar King que van a ir cuatro temas que van a salir en octubre. Claro, una banda de Brasil re importante que viene metiendo hoy hace más de 10 años o 15 años. Yo leíste en vivo allá y convocan. Son como los bebés junto a Death Fitch en Brasil. Del sur de Brasil, claro. La escena del melódico está bien desarrollada en Brasil y sería importante. Ustedes ya fueron a ir a retomar lo que son las conexiones y traer a Sugar King acá. Y también vamos a hacer un disco entretenido con una banda que se llama Tacoma Star. Es una banda de Inglaterra, de Ipswich, que es la banda de Dan, el bajista de Criminal. Que hicieron buenas migas también en la... Sí, lo increíble es que él tocando en una banda como Criminal, así como re metalero, tiene una banda melódica que está re buena, re potente. Increíble. Hicimos súper buenas migas, le encantó lo que hacía Bebé. Y de ahí surgió el contacto y vamos a hacer un split de cuatro temas con ellos en julio, espérate, claro, julio-agosto, por ahí. Entonces, aparte de esto con White Flag, que recuerda en 14 de abril en La Batuta, va a estar disponible en formato físico, en vinilo y en disco compacto. Esta dualidad en cuanto a formatos, muy a la altura de cómo están las cosas ahora, de los melómanos que tienen más opciones, ¿también es la idea reeditarlo en el vinilo y el CD en, con lo que va a acontecer con Sugar Kenny y la banda melódica de Danny de Criminal? Sí, bueno, estamos estudiando la parte del vinilo para los otros discos. Es más caro. El de White Flag ya está asegurado. ¿Y estará el vinilo disponible o solo el CD en el 14 de abril en Batuta? No, en el 14 va a estar el CD. El vinilo tiene que comunicarse a la página nosotros porque va a ser una venta súper selectiva. Perfecto. O sea, el que lo quiera tener que no escriba, de eso se trata. ¿Cuál es el mail de contacto para conseguir incluso, qué sé yo, no sé si se quedan copias del Antíloto o del DVD, me imagino que quedan más copias de La Victoria del Perdedor. ¿El mail de contacto lo ves para gente de regiones, que no tenga tiendas del ramo a su disposición? Tenemos varios discos disponibles. La Victoria del Perdedor en este momento está agotada. Se vendieron todas las copias que editó Oveja Negra. No es malo. 100.000 copias. 100.000 copias. ¿Disco de Platino? ¿Disco de Plutonio? Pero tenemos varios discos por ahí disponibles. El mail al que pueden escribir es tienda.bebesparanoicos.com O asociarse al pueblo satánico de los Bebes Paranoicos en Facebook también, que es una opción. Que ya superan los 30.000, amigos. Estuve chequeando... ¿Cuánto llevan? ¿Más de 30.000? La página de esta... 39.000. 39.200 por ahí. Esperamos que crezca hoy día. Y esperamos que esta legión de seguidores cercanos al hardcore melódico y sus derivados... Lo cual es super notable lo encontramos nosotros. Estamos re contentos por eso. Tenemos re buenos amigos en Facebook que apoyan a todo el grupo y nos mueven y comparten los contenidos que ahí ponemos. Así que ellos han hecho crecer Aves Paranoicos demasiado en los últimos años. Entonces, para nosotros que llevamos 20 años tocando es una cosa que nos llena como de orgullo y de motivación. Y esperamos que este parte de esa fanaticada haciéndolo aguantes de temprano a partir del mediodía. 12.15 horas para ser más exactos con la presentación de Bebes Paranoicos en Lola Palunza en el Claro Stage. Ojo, la única banda rockera de verdad que va a tener la chance de tocar. Y no es menor, cabro. Eso no se paga. Eso se gana con años de trajín de por medio, compadre. No se hace con lobby. Vamos con los Bebes Paranoicos entonces y un clásico de libertad condicionada. Roqueemos de lo lindo. Queda todavía jornada para rato en Rockaxi TV. Gracias, cubo. No hay libertad, no hay libertad, no hay libertad. Pero buen amigo, equivocado es el pensar. Vivimos atrapados, él muestra falta realidad. Preso de sus normas, reglamentos y demás. Preso de sus leyes, asquerosa sociedad. No hay libertad. No hay libertad. No hay libertad. Libertad condicionada por tus actos polí. Lo que digas para tu contra no te atrevas a mentir. Mejor la boca cerrada porque preso puedes ir. Por la mierda somos dada, tengo que seguir así. Hasta cuando seguiremos con esta opresión. Y antes haya policías, no subir persecución. Ellos se lavan las manos, no se agreden los demás. Y nos siguen atratando para su seguridad. Y nos siguen atratando para su seguridad. No hay libertad. 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 Dices que nunca hago nada por ti. Nunca hago nada por nadie. Aflaro las calles en esta ciudad. Construyo castillos de aire. Siempre atrasado me has visto llegar. Nunca por algo importante. Todo lo que hago es de corazón. Dime si no es importante. Y entonces dices que nunca hice nada por mí. A nadie le importa lo que hago. A nadie le importa lo que hago. Y es que todo se mide en billetes y yo no necesito tantos. Cuando el viento sopla a mi favor. Cuando pare de llover. Cuando el viento sopla a mi favor. Cuando pare. Cuando pare de llover. Cuando el viento sopla a mi favor. Cuando el viento sopla a mi favor. Cuando pare de llover. Cuando el viento sopla a mi favor. Cuando el viento sopla a mi favor. A mi favor. Cuando pare. Cuando pare de llover. Tiene que haber una respuesta. ¿Quieres saber la respuesta? Tiene que haber una respuesta Tiene que haber un lugar Mueve Mueve ¡Gracias! 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 Una razón para no encarar tu sistema Y las palabras que se caen a la tierra Una pregunta que pende sobre mi cuerpo Y mi cabeza se resiste Y yo comprende que es muy tarde Que no entiende nada de lo que le dicen Que es imbécil, sustraerse es tan difícil ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo tendré que seguir? ¿Cómo saldré y no daré? ¿Cómo tendré que morir? ¿Qué sistema te golpea, te presiona, te molesta y no te deja pensar? ¿Qué sistema te golpea, te presiona, te molesta y no te deja pensar? Tal vez será nuestro destino Arriba! ¿Qué pasa viejito? No me esponís la utilería ¿Tienen set? Tienen set, pues sí, cubo barrato Siempre Carlos Mella, viejito Es una enfermedad que tenemos No solo tuya Mentira, a veces paranoicos Domingo este tema Bueno, para aquí les voy a preguntar qué temas van a incluir Sería Funal la sorpresa Pero hay mucha gente que está... Es sorpresa. Es sorpresa. Es sorpresa. Si, po. No tocas nunca. No, pero ahí nos pueden sugerir cosas en la página. Siempre nos están dando ahí buenas ideas difíciles de llevar a la práctica. Pedro, púrate. Más seco que todavía es hipe. Ah, pero igual te la dejo como relover. Viejito. Oso. A ti te noto con sed también. Bueno, Omar. Yo estoy listo. Juan. Pero dejémosla como... Por si acaso si pasa algo. Se corta la luz. Su escudo siempre para pasar situaciones adversas. Estoy un poco ocupado, pero... Eh, bueno. No me damos el poco esto. Están pidiendo que abramos la escudo. Oye, te falta rock, viejito. Mira, 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 güey. Ahí tenés. Que suene, que suene. Esto es un spot casual. Que suene. Oye, estamos todos pendientes de la escudo. Hablemos de música mejor. Ahí seguimos. Salud, compadre. Que suene. Escudo presente en Rocaxi. Ustedes con bebés paranoicos. Quedan todavía los pedidos de la gente. Y también recordarles las coordenadas de lo que será. Para la gente que no tiene chance de estar en Lollapalooza. Los bebés van a estar el domingo a las 12 y cuarto. Lleguen muy temprano. Ellos van a presentar su split con White Flag el 14 de abril. Cuatro lucas la preventa. Cinco mil pesos en la puerta. Yo creo que no va a quedar preventa. Lo más probable porque la Batuta es un lugar muy pequeño. Ustedes hace rato que están llegando bastante gente. Aparte de eso, Oso. Alguna presentación en regiones donde tienen mucho público. ¿Cómo estuvo eso? Se me había ido a hablar de la gira. Que estuvo increíble. Estuvo increíble la gira. Gracias, Cubo, por haber sido tan visionario montar una gira así. Con dos bandas de estilos distintos, pero potentes. ¿Ustedes habían tenido chance de compartir escenario con bandas metaleras? Me imagino que los comienzos, pero... El Juan con Undercroft. Sí. Yo también. Tocamos con Undercroft, tocamos con Torture. En los noventa. En los noventa. En la rocola antigua. El Café del Cerro se llama antes, ¿no? O en la parte de la Zoom. No, no. En la Zoom. En la Zoom. En la Zoom. Tocamos con Animal también. Con Animal en el Valpo Rock. En el Valpo Rock, claro. Estuvo increíble. Yo fui en Dogma, Criminal, alucinante estuvo eso en el 14 Pratt. Oye, y bueno. Bueno, la gira fue... Salió en el Split. Después de eso el Split con la banda de Dani. Me imagino que hicieron las mejores migas. Yo recuerdo al Dani con el autorizado de los bebés en el bajo. No, la mejor gira que hemos tenido, en verdad. Seis fechas súper potentes donde hubo harto público de criminal, harto público bebé. Y no hubo problemas, no hubo mochas. Ningún problema. O sea, eso es lo mejor de todo. Porque el rock, compadre, o que suene cliché, es una secta pero unida a todos apoyando el under y la música con guitarras. Y de eso también es la esencia de este espacio. Hablando de diversidad, después de los bebés paranoicos y esta fiesta que ya han desatado con las miles de personas que están viendo el programa desde Onasiu, pero por supuesto desde rockaxis.com, ya les quiero adelantar que el 3 de abril vamos a tener a Perroski. Y para el cuarto mes de este año estamos viendo ya a gente como los peores de Chile que están con un nuevo disco bajo el brazo. Mejor no adelantarles cómo se viene la mano. También Sacramento, los metaleros que serán los protagonistas en el Metal Fest, que también estaremos muy a caballo con eso. Y varias, varias sorpresas que van a enterarse a través de la página de Rockaxis y la revista de abril que será en formato digital. Cabros, tengo un par de pedidos de gente de Temuco, gente de Antofagasta. Antofagasta ustedes lo cubrieron, Temuco no alcanzaron, pero supe que el plan de la empresa privada es quizás tener una gira más extensa para el próximo año. Sería lo ideal, el próximo año tenemos hartas deudas, hartas ciudades que visitar. ¿Dónde vieron esto sin llegar a rivalizar entre los amigos de regiones, de provincias? ¿Cuál tú crees que fue el público como más impactante con la respuesta más animal? Los extremos de Chile siempre son poderosos. En este caso Antofagasta y Osorno dieron una nota muy alta respecto a fanatismo. No quiero desmerecer a las otras, todas las fechas estuvieron súper bien. Pero siempre los extremos, quizás por la distancia, quizás para que te den menos. Claro, quizás por eso se nota un poco más la euforia. Pero nada, o sea, nosotros nos gusta viajar harto y esperamos poder cubrir más ciudades, ya sea por medio de esta gira de Escudo del próximo año o quizás por invitaciones que nos puedan hacer. Estamos abiertos a viajar, nos gusta viajar. Y nos gusta estar con la gente, porque tenemos harta gente en regiones. Es algo que queremos hacer siempre. Teníamos harta ganas de ir a... Hace rato que queremos ir a Punta Arenas. Pero bueno, ahora por razones obvias no se puede. Claro, que está la cagada. Esperemos que se arregle pronto eso. Un aguante a la gente de la región austral de Chile. Porque sabemos que el rock pasa a las fronteras y estamos con ustedes también. Igual que los bebés y todo, muchos artistas chilenos comprometidos. Porque no todo es hashtag, también hay acción y reacción ante estos cagazos del gobierno. Como fue también el deceso que no es menor. O sea, sería un disparate no mencionarlo. La muerte de Daniel Samudio. Es algo que en verdad, cuando tú lo contaste ahora, me... Yo que he impactado. Estaba en la oficina y que he realmente impactado por... De verdad me impactó, o sea, porque es el colmo que este país no tenga una ley que impida o que castigue que se discrimine, que se actúe con violencia frente a las minorías. Este país debería enaltecer la diversidad. No es que minoría la gente que es diferente a uno, o sea... Deberían enaltecer la diversidad. Todos pueden convivir. O sea, todos tenemos derecho a ser como queremos ser. O sea, no solamente... Yo voy a hacer un alcance. En verdad creo que de una u otra forma es la misma reacción contra el fascismo que tiene este país dentro. Y muy dentro de sí, en realidad todos un poco. Y que nos abra los ojos. Que nos abra los ojos de eso. Porque no se puede seguir viviendo en un país en que no se puede vivir. Fundamentalmente decirlo de esa forma. O sea, somos nosotros los culpables también por permitir tanta cosa. Gracias, cabros. Bueno, lo mínimo. Vamos ahora con los pedidos de la gente. Tengo entendido que está ruidos y está irreparable el último video. Vos me contaste que tenés unos videos ahí en el tintero que planean hacer. Porque la gira de Escudo se grabó en una alta factura técnica. El show en el Caupolicán y las fechas en regiones. Sí. Durante toda la gira nos acompañó un equipo audiovisual. de tres personas que estuvieron documentando todas las tonteras que hicimos. Y las cosas buenas y las tocatas. Y... ¿Las cosas malas no? No, las cosas malas fueron eliminadas. Absolutamente. Es la ley de la carretera, dicen. Nadie se entera de lo que pasa. Y conseguimos que ellos puedan hacer un videoclip para una de las canciones nuevas. Del Split con White Flag. Del Split con White Flag. ¿Se puede decir acá o mejor dejarlo como a la sorpresa y la anuncien después? No, no. La van a ver en el lanzamiento. El 14 de abril se va a lanzar video también entonces. Dos videos. Dos videos. Chucha, ya. Vinilo, no. Disco compacto va el 14 de abril. Y dos videoclips para que cachen que los bebés se están poniendo las pilas como corresponde a una banda de su cartel cabros. Tengo la victoria del perdedor o del corazón al barro. Tanto insistir y conserve la calma como temas que la gente está pidiendo. Es lo que me llegó acá de mi productor periodístico. ¿Qué se puede? Tanto insistir. ¿Tanto insistir? La victoria del perdedor no. No, sí. Ya. Entonces, sumamos o vamos con los pedidos. Le sumamos los temas que tenían considerados para el final. Irreparables y ruidos. Y estos dos, como ustedes quieran. Acá se suben y acaben. ¿Tanto insistir primero? Ya. ¿Tanto insistir primero? No, dale. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para ordenar el rancho. ¿Tanto insistir? ¿Y la victoria o corazón al barro? Los tres, pues. Chanfle. Estos cabros sí que hacen la pega. Estos cabros sí que hacen la pega. Estos cabros sí que hacen la pega. Se han ganado más escudo entonces. Chucha, ¿cómo es la cuestión? Ya. Para presentar. La victoria del perdedor. Corazón al barro y tanto insistir. ¿Triplete pedido? Y después cerramos con los otros. Se lo encargamos al Juan que se lo aprendí hace rato y aún no lo hace. ¿Te están diciendo flofo? Flofo, Juan, Pedro. Yo me llamo Juan, yo me llamo Juan. Juan. No. Viejito, póngase las pilas. Si yo me lo aprendí, pero no lo quiero tocar. ¿Estás diciendo que el tema es malo? Oye, hay un tema que el juez se tiene que aprender y ahora lo vamos a hacer público, que no se lo ha aprendido, que el cielo va a estallar. Ya, la ropa sucia se lave en casa y ya estamos dando la lata. La victoria del perdedor, corazón al barro, tanto insistir. Tres temas ves paranónicos porque la música es lo que nos mueve. Gracias escudo, queda ves para rato. ¿Te lo repito? Te lo anoto. Ah, corazón al barro, la victoria del perdedor y tanto insistir en el orden que... Corazón al barro, tanto insistir en la victoria. ¿Cachaste oso, no? ¿Qué? El orden. Si, si. Listo. ¿Ves? Rocaxi TV, otro lujo. No tiene fin. Donde no hay control, donde no hay amor. Mientras veo como cae pienso que será de ti, que será de ti, que será de ti. Yo elegía. Yo elegía. Porque no sea lo mejor. Porque solo traiga dolor. El tiempo es saber a dónde voy. El tiempo es saber a dónde voy. O danse tu corazón, pienso que no quede en ti, que no hay dolor. Dejándose a alguien como yo. Dejándose alguien como yo. Mientras veo como duela todo. Un invierno esperan, sabrán decir, sabrán juzgar. Yo elegía. Yo elegía. Yo elegía. Porque no sea lo mejor. Una. Porque céuño que lo haga dolor. Será donde voy. Yo elegía. Vuelve que no sea lo mejor Vuelve que solo traiga dolor Y en presión de adónde voy Volace mi corazón Al barro, al viento, directo al sol ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de ti? Volace mi corazón Al barro, al viento, directo al sol ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de mí? Yo en día puedo que no sea lo mejor Puede que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? Yo en día puedo que no sea lo mejor Puede que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? ¿A dónde voy? A dónde mierda voy ¿Qué va a hacer de mí? 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 La historia se acabó La historia se acabó La historia se acabó ¿Qué hacer? Buscando respuestas Palabras que te dan Poderoso plato No te sientas culpable La verdad La verdad está herida en tu piel No pretendo engañarme ¿Para qué insistir? ¿Para qué insistir? ¿Cuál era la otra? ¿Tu hermano? La victoria del perdedor Hoy me encuentro una vez más Es lo más bajo que he podido encontrar Me alegra que no estés aquí Para verme tropezar Con lo mismo una vez más Y sé que nada bueno de aquí voy a sacar Pero por el momento es mi consuelo Es lo que hay Tan profunda esta herida Tan profunda esta herida Oh, 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 oh Esta es la gloria ¿Para quién perdió? Es mi consuelo Es mi consuelo Para el dolor Hoy me encuentro una vez más Oh, 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 oh Es lo más bajo que he podido encontrar Me alegra que no estés aquí Para verme tropezar Para verme tropezar Con lo mismo una vez más Es la victoria Para quien perdió Es mi consuelo Para el dolor 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 Esta es la gloria ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Es mi consuelo Para el dolor O sea, es mi consuelo Para el dolor No es peor 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 Claro es el dolor que siempre está ahí apoyando a la banda, especialmente a la gente que hizo posible la canción que vamos a tocar ahora, que se llama Irreparable, que fue un video que está hecho para la gente, que está hecho por la gente y que es un homenaje de nosotros cuatro, a todos ustedes, cabrón. Nada, pues les damos un saludo grande, sabemos que están ahí en Twitter apoyando, les damos un abrazo grande a la gente de regiones que sabemos que está, a la gente que está en cualquier parte, hueleando con los bebés, los sentimos siempre acá, compañeros. Donde hay mucha gente de Latinoamérica, de España, que yo he visto que en Facebook les manda mensajes diciendo cuándo van a tocar, es el anhelo de muchos, yo sé que es complicado hacer como unir los canales, pero yo creo que con los split que van a sacar, con banda de Brasil, tan importante como Sugar King, la cosa se puede realizar. La idea es esa, poder mostrar nuestra música donde más podamos, esa ha sido la esperación que hemos tenido desde chicos, desde el primer día que nos juntamos a tocar, que nunca nos imaginamos que íbamos a hacer. ¿Fuiste chico? Fui antiguo, fue antiguo, en serio. Pedro, más antiguo. Eh, nada, o sea... ¿Quién es antiguo, Pedro? ¡Eh! 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 O sea, la pregunta es como un poquito... ¡Eh! Pero una pregunta, pero uno, yo, pero... ¡Ja, ja, ja! Era uno de los patrolear, te dijiste. Yo soy bibliotecario, tengo vocación por las cosas así como de museo y todo eso. ¿Entendés? Nada, pues hay que preservar el rock chileno. Y la cultura también, en general. La cultura y el rock chileno. Estamos preservándonos. Y el alcohol. Y el alcohol. Y el alcohol. Y el alcohol durante 30 años. Y preservemos a Juan para que se aprenda la canción, que te están, te están hueando, te están hueando en Twitter. En serio. En serio. Oye, Juanito. ¿Qué anda? Ya te vamos a imprimir los descargos de los fanáticos de Es Paranoícos. Quedan dos temas, cabrón. Muchas gracias. En serio, nosotros quisiéramos tocar 10 temas más. Te juro. Pero el Juan no se lo sabe. ¡Ah! ¡Uh! Pero... Eqz. Eqz. Eqz, perdón. El día sábado a las 5 de la tarde, así que lo vamos a ir a ver. Lo vivió en el Misson, bien metalero, así, progresivo también, como Mechuga, con el Daniel ahí en voces dándole... Juanito, mientras Daniel esté cantando, vos tranquilos. Juan, ya lo sabe, estás más seguro que nunca en vez de Paranoícos. Mira este espaldarazo que está acá, Aroso, para que te sientas... ¡Ah! Me dio un carazo. Mueve la oreja. Cabros, quedan ruidos irreparables, o irreparables primero. Si quieren, pueden dar un bonus. Si es que Juan se la puede, algún tema que... 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 Que viene a la cara Pajero. Ustedes no sean cabros, son los protagonistas, le hemos pasado la raja, la gente está vuelta loca. Hardcore para señoritas, dice un fan es por ahí que se coló esta sesión. Bueno, hoy día trajimos una sesión de temas que habitualmente no tocamos. ¿Para qué juegan al Pedro con arena? Chucha. La idea era eso, mostrar canciones distintas a las que hicimos la última vez acá mismo. Puta loco, ven aplicados. Un aplauso. Por favor, esto se llama dedicación. Y un aplauso para Juan por la dedicación también. Viejito, sabemos que te voy a aprender los temas. Tengo fe. Palabatuta. Gracias por esto. Claro, nosotros fue. Toquemos irreparables. Y después, ruidos. Estamos despidiéndonos. ¿Qué ruidos? Ustedes son los dueños de casa acá. Nos despedimos después. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Una cerveza, por ejemplo? El equipo, el equipo, el equipo, el equipo. Pero si, espérate. Si te damos. Más tocamos, más tomamos. Piensa en eso. Pedro, si te tra... Se pierde la memoria. Se pierde la felicidad esa. Crucial. Siempre miedo. Pueden votar por el hashtag. Tu mi hijo no se la sabe. Ahí pueden dejar sus descargos. Que Juan sea Trendy Topic. Carlos, tirate una chela para que toquen. Puta, podemos estar acá hasta... No, no sé si se pueda, pero... Gracias. Para que veas que estos mensajes subliminales te pescan. Por eso, ¿podría ser una chela? Ahí está. Ya, basta de hablar y reparar. Tag del hardcore para señorita. ¿Puede ser? Mira, la zorra. Tarde del hardcore para señorita. Irreparable. ¿Ruidos? Vamos con Tag primero. Listo. Para el compadre que está allá. Ahí estamos. ¿Ves, paranoico? Vamos, lo máximo. Es un loco. Ojalá que le achunten. Achuntenle, por favor. Podríamos tocar temas que hayamos... Bueno, ahí un dedito ahí. Ahí, mira. Estamos tricorres. Vamos. Música No, no pude estar ahí No, quisiera resistir No reaccioné, debí haber estado Dejé correr los días a través de mí Música 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 Quisiera escapar, no estar en ningún lado Y que los días pasen a través de mí Música Quisiera escapar, no estar en ningún lado Y que los días pasen a través de mí Música 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 Deje que te importe nada. Tienes que estar tan triste una vez más. Esto hay que decirlo. Tuve que parar la sesión porque, aunque tú no lo creas, Juan, el hashtag que Juan se aprenda a la weá ya está funcionando en Twitter. No puede ser. Esto no es. Que Juan se aprenda a la weá. Es maravilloso, wey. Hagámoslo, Trending Topic. Mucho bueno. Yo creo que va a generar como conciencia de que el pub... Tenés que escuchar a los fans, viejito. A la gente que te apoya. Es un movimiento popular, weón. Después se vienen las movilizaciones sociales y yo no sé en qué va a derivar esto. Yo no tengo que cuidar que otros weones. Así que esta wea se ha venido. Esta wea de los weones tienen que darse una bien en el pecho. ¿Cachaste el nivel de agresividad? Lo positivo es que se escucha solo el micrófono de un solo no. ¿No se escucha este personaje? Este exaducto. Este exaducto. Es que sabíamos que era el ente conflictivo la banda y por eso lo cortamos. Todos los bateristas. Bueno. Lo que pasa es que los bateristas son una especie de extraño. Es difícil convivir. Mucho ego. No se puede convivir con ellos. Realmente no sé qué vamos a hacer. Oye, gracias a ustedes. Les quiero dar un aplauso porque realmente lo pasamos la raja en esta sesión. Bueno, a ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos siempre. Y se viene... ¿Está mirando cuánto es tu bebé? Zapatazo. Zapatazo. Se viene el 3 de abril de Perroski. Muchas novedades, mucha variedad. Bebé paranoico. Claro Stage. 12 y 15. Cabros, no se lancen tanto el Sao. Lleguen tempranito para apoyar a los bebés quienes van a representar al rock en el escenario principal de Lola Palooza como Satan Manda. ¿Nos vamos a despedir con ruidos? Así es. Con ruidos. Gracias por invitarnos. Un placer siempre estar. Gracias a la rogancia. Gracias a la rogancia. Si no tienen Lucas Pena en la palooza por 4 Lucas presenta de desparanoicos con Cholguan doblado for the sun. O mejor... O mejor aún. O mejor aún. La ande de tuco, po. Si así es la buena. Si le ven la ande de Juan, la ande de tuco, po. Grande la barra del tuco. Gracias, cabros. Bueno, gracias a todos que están en sus casas viéndonos. Gracias a todo el equipo que está acá. Que ustedes no lo ven. Gracias a todos los que nos siguen. A los de siempre. Nos vemos el sábado, si no el 14, con Cholguan... Cholguan... La banda del tuco. Cholguan doblado for the sun in the night. ¿Doblán Cholguan? ¿Quién no ha sido Cholguan doblado for the sun? El domingo, en todo caso, no el sábado. El sábado 14, se me olvidó, po. El domingo primero. Bueno. See you someday. Sabes que fue lo que hiciste, puedes comprender, entiendes como te atreviste y cuánto has de perder. Sigues dando vuelta al cuento, sueños de papel, estás rompiendo los acuerdos, dime qué vas a hacer. Te recuerdo mis intentos y al final te conseguí. No lo sabes, lo lamento sin pensar mi dignidad. Parece ese euforia o desconsuelo que en frágil has de ser. Ya no solo habrá desechos de nada que sentir. Te encuentro con esta sorpresa no te amerecí. Me estás rompiendo los acuerdos, dime qué vas a hacer. Te recuerdo mis intentos y al final te conseguí. No lo sabes, lo lamento sin pensar mi dignidad. Mi dignidad es imposible comprender si no estás en mi lugar. Libertad, no mientas más, ya lo vas a descubrir. sí. Oh, 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 oh. Dos, dos, me he sentido Dos, dos, humillante Dos, dos, humillante Y al final, no es mi voz y clave si el suyo Te recuerdo, siempre en su suyo Tú eres mi voz y sabes que soy yo Te recuerdo, siempre en su suyo Tú eres mi voz, tú eres mi voz Tú eres mi voz y sabes que soy yo Tú eres mi voz, tú eres mi voz, tú eres mi voz 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 Tú eres mi voz Gracias.